¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traemos los spoilers del capítulo 268 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí chicos, en este episodio parece ser que finalmente su kuna ha sido derrotado. ¡Sí! ¡Sí! Y todo parece apuntar o pareciera apuntar a que tendremos el final Disney, el final feliz. Que si me molesta, honestamente no. Para Jujutsu Kaisen y todo lo que hemos sufrido, un final feliz lo tienen más que merecido. ¡Claro! Aunque hay posibilidad de que no se dé el final feliz completo, ya que sabemos que Jujutsu Kaisen tiene problemas por ahí. Entonces vamos a estar platicando un poco al respecto. De cualquier manera, este fue un enorme capítulo. Obviamente algo que me impactó es que parece que vamos a cerrar de tajo también todo. Y bueno, muchas cosas como ya veníamos diciendo, pues sí se van a quedar para el olvido, digámoslo. Y vamos a suponer que eso nunca pasó. Pero de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, el capítulo comienza mostrándonos una plática entre Sukuna y Megumi, en la cual Sukuna de cierta forma trata de torturarlo. Preguntándole cómo es que espera él continuar con su vida, puesto que su hermana, bueno, ya no está en este mundo, es decir, murió. Mientras que había rechazado también a las personas que intentaron ayudarlo. Y encima de eso, la persona a la que salvó, es decir, Yuji, terminó matando a miles de personas en Shibuya. Aunque bueno, eso fue culpa de Sukuna. No sé por qué él le sigue dando responsabilidad a Itadori de eso. Pero bueno, más que nada es para intentar convencer a Megumi de que ya no tiene futuro si él continúa con su vida. Al decirle todas estas crueles palabras, finalmente termina por mencionarle que su única salida es olvidarlo todo, sumergirse en la oscuridad y dejarlo a él continuar con el resto. Básicamente, que le ofrezca su cuerpo. Pero esta vez las cosas son por completo diferentes, ya que Megumi con una nueva seguridad adquirida le responde que tal parece que él está muy desesperado. Y le pregunta si acaso esto se debe a que ya solo le queda un dedo. Y mira que es verdad, sinceramente creo que dentro de todo lo que se nos muestra en el episodio, una de las cosas que podemos destacar de Sukuna es que está muy desesperado. Yo creí que iba a llegar a tener un final algo egocéntrico o algo por el estilo, es decir, de que muriese diciendo no, yo soy súper genial y que nunca se retractara de ser el mejor. Aunque claramente fuera derrotado por Megumi y compañía. Pero tal parece que no, realmente él sí sintió miedo o terror al ver que ya no le quedaba otra salida. Sí, podemos decir que a final de cuentas se nos confirma que Sukuna, en medio de ser el rey de las maldiciones, a pesar de todo, sí le tiene miedo a la muerte, ¿no? Es algo muy interesante. Pero creo que esto ya lo deberíamos haber sabido desde el momento en el que no aceptó su derrota con Goyo y tuvo que recurrir a trampas y votos vinculantes retorcidos sacrificando cosas. O sea, si hubiera sido directo, hubiera tratado de vencerlo de otra forma y no por un ataque sorpresa, ¿no? Sino más dominarlo de frente. Yo desde ahí como que dije, él se aferra a lo que sea para ganar. Sí según quiere ser el más fuerte, pero la verdad es que cuida mucho su vida. Incluso también eso de que prefirió primero ir por las diez sombras antes de enfrentar a Goyo mano a mano. Claro. Con sus propias habilidades, ¿no? Dijo, híjole, y si no le gano, mejor me cuido bien y ya después voy. Entonces, en este momento es cuando su cuna muestra un poco ese lado de que a pesar de que según dice, bueno, cuando muera, pues ya veremos qué pasa. Pero parece ser que sí le importa su vida a final de cuentas, ¿no? De hecho, o sea, sí, con la batalla que tuvo contra Satoru, utilizó las cartas que tenía a su favor, claro está. Pero de cualquier forma, eran cosas que él no tenía antes, por decirlo así, cuando estaba en la era Eian. Cosas que realmente no le pertenecían a él de forma original, como las diez sombras. Por lo que sí, sin duda alguna, le dio miedo. Yo no me voy a retractar de eso. Y le digo, aquí algo que me conflictúa, y es precisamente por lo que queríamos saber un poco del pasado de su cuna, es por qué razón su cuna se aferra a la vida. Es decir, ¿cuál es su objetivo? ¿Ser el más fuerte? No, porque ella es el más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Si ya lo superaron, pues solo que no lo supere. Porque tampoco es que Yuji lo derrotó y ya es el más fuerte. Te lo derrotó porque había peleado su cuna contra veinte. O sea, tampoco es que Yuji realmente sea más fuerte que su cuna, sino que después de tanto pelear, obviamente en algún momento se iba a cansar de pelear. Entonces, no sé, tal vez sea por el mismo hecho de que sea Yuji el que está peleando contra él, pero es por eso que no llegas a comprender al cien por ciento a su cuna y el hecho de que quieras seguir viviendo a pesar de todo, ¿no? Si ya lo superaron, ahora sí. Pues, a ver, una parte podría ser eso de que tenga miedo a morir como tal, debido a que claro que no sabe qué es lo que hay más allá. Pero por otra parte también, al principio yo creí o yo creía, por eso quería un final como egocéntrico para él, que simplemente no le importara. Lo único que quería era encontrar a alguien más fuerte y ya está. Pero por esa misma razón podría resultar en que no quería morir en este punto porque nadie fue capaz de superarlo. Lo superaron en grupo, pero realmente no hay una persona que se compare a él. Aunque según lo que tengo entendido, también él era ella, pues no le pudieron ganar. Ahí simplemente por más que pelearon clanes y ejércitos, pues no le hicieron nada a su cuna. Y ahí sí ganó y arrasó con todos y dijo, bueno, a ver si la próxima generación me hace algo. Pero bueno, esta generación sí lo acabó. Estuvo cerca, sí, sí. No, sí lo acabó, literalmente lo acabó. Pero digo, estuvo cerca de que hubiese alguien que se comparara con una sola persona. Por eso se fue a buscar las 10 sombras, el maldito. Pero como tal la generación sí le ganó, ahí sí es cierto. Pero bien, el mismo Megumi le menciona que si Tadori realmente no tuviese reparos en matarlo o acabar con Megumi, entonces su cuna ya no tendría otra salida. Además, la resonancia lo dejó muy mal. Es por eso que le pregunta de forma directa si acaso él tiene miedo a morir. Pero su cuna, pues parece que sí tiene miedo. Aunque no lo acepte, sí tiene. Y la verdad es que me encanta este momento porque básicamente Megumi humilló a su cuna, ¿no? Diciéndole que tiene miedo. Ya lo humilló Yuji por allá y eso sí le enojó muchísimo. Pero aquí que lo humille a Megumi no le dolió tanto. Aunque más que nada también era porque ya no podía hacer nada para responder, ¿no? Es como que, chin, me cachaste, ¿no? Exacto. Y ahora, ¿qué le digo si es verdad? Por lo que al no tener respuestas, como le hemos dicho, su cuna intenta seguir contrarrestando diciéndole a Megumi que ya no va a tener una vida normal. Es decir, intenta bajar su autoestima nuevamente para que él sucumba ante su poder mediante su mente. Pero la mentalidad de Megumi ha cambiado y le menciona que él sabe perfectamente que su vida ya no va a ser normal. Pero Itadori le ha mostrado que hay personas que lo esperan allá afuera y él quiere ir junto con ellas. Quiere intentar vivir y tener una segunda oportunidad junto con ellos. De cualquier forma, ahora vemos cómo es que la barrera del dominio de Itadori se rompe por completo debido a que su cuna ha salido disparado de la misma. Pero esto no es porque su cuna haya lanzado un poder y rompa el dominio, sino que es porque Itadori le dio un golpe y lo aventó fuera del dominio. Además, un punto muy importante de todo esto es que este también ha comenzado a perder su forma, observando cómo es que ha recuperado el cabello negro característico de Megumi. Y es así como la forma de su cuna se rompe por completo debido a que ha perdido el dominio sobre el cuerpo de Megumi y al parecer por fin lo han logrado salvar. Al punto en que ahora vemos cómo es que su cuna, ya fuera del cuerpo, comienza a volverse como una masa deforme de bocas y de ojos, etc. porque claramente no puede mantener el control fuera de un cuerpo. Es así que Itadori termina acercándose a él, ya que ve que su cuna no tiene otra salida, por lo que le vuelve a preguntar, ¿y ahora cuál opción vas a elegir? Es así como su cuna retrocede en el tiempo recordando aquellas palabras de Itadori de las cuales se había burlado en su momento. Ya que Itadori le había dicho que le devolviera a Megumi y dejara su cuerpo para pasar dentro del cuerpo de Itadori y así lo dejaría vivir por un poco de más tiempo. En pocas palabras, lo que Itadori está tratando de decir es que o regresa a su cuerpo o lo va a matar. A continuación sigue un monólogo de Itadori que sinceramente a mí me encantó, ya que dirigiéndose hacia su cuna le menciona que ellos dos son uno mismo, además de que entiende que todas las personas nacen con una maldición dentro de ellos. Él también tenía la suya propia, pero a diferencia de su cuna quien decidió convertirse en una maldición, él tomó un camino diferente. Pero eso sí, comprende que fue gracias a las personas que lo rodearon, ya que a diferencia de su cuna quien no tuvo a nadie, él tenía a su abuelo a su lado para hacerle ver los errores que cometía. Es por eso que le pide a su cuna que lo intenten una vez más. Es decir, que él vuelva a su cuerpo ya que están condenados a vivir juntos. Creo que en esta parte final se demuestra mucho la superioridad que tiene Itadori sobre su cuna. Y de hecho también debo decir que me gusta un poco verlo totalmente a su merced. Era necesario. De hecho tenemos ahí una escena similar a la de Magito en su momento, en la que Itadori se ve todo vaga, serio, imponente. O sea, teniendo a su cuna a su merced, por lo que la verdad estuvo muy gode esa parte. Y bueno, también en este momento finalmente se nos confirma la conexión que existe entre Itadori y su cuna. Y que a final de cuentas prácticamente son uno mismo. Debido a la resonancia que ya se había mencionado antes. Y también al hecho de que el propio Itadori fue creado a partir de un dedo de su cuna. Por lo que sí, la conexión entre estos dos era demasiado grande. Y como lo dije, de hecho en un video pasado, si es que realmente quieres eliminar a su cuna, a la vez también tendrías que eliminar a Yuji. Algo que es extremadamente problemático. Y también a partir de ahora se plantea un problema que es el hecho de qué es lo que vas a hacer en un futuro. Obviamente ya no tenemos a los altos mandos que querían la ejecución de Yuji. Pero a pesar de que sea un camino brutal, es lo más lógico a seguir. Es decir, su cuna no fue eliminado completamente, sino que actualmente se va a encontrar en el cuerpo de Yuji. Y supongo que el veinteavo dedo que tenían ahí, pues también se lo va a comer. Y pues a final de cuentas, todo su cuna va a estar en Itadori. Y bueno, pues no sé qué vayan a hacer al respecto. ¿Te imaginas que alguien se atreva pues ya a matarlo y todos queden alrededor o algo así? Va a estar muy loco. Yo me lo imaginaba más muriendo en batalla a que después hagan un tipo de ejecución hacia Yuji. Y creo que eso sería brutal, ¿no? Sería muy extraño, pero es que incluso tiene sentido. Porque a pesar de que claramente creo que nos han mostrado a Itadori como el recipiente perfecto para su cuna. Lo más lógico sería eliminar por completo a dicha maldición. Sabemos que realmente es imposible eliminar un objeto maldito. Pero si eliminan a Itadori, se elimina por completo este peligro latente de que su cuna en algún momento salga y despedace a todos. Cosa que claramente no podrá hacer que todos vivan tranquilos. Por lo que creo que incluso Itadori podría llegar a estar a favor de que en cierto punto pues mueran. Aunque eso sí, creo que también hay que tomar en cuenta la promesa que le hace al mismo su cuna. Por lo que a pesar de que Itadori pueda llegar a estar de acuerdo con la ejecución. Probablemente todavía va a tener tiempo para vivir tranquilamente junto con sus amigos, etc. O simplemente también planeen que él viva su vida tal cual como él quiera y ya al final lo eliminen. De cualquier forma se supone que él tiene poder ahora sobre su cuna. Sí, supongo que también se podría hacer eso que comentas, esperar tal vez incluso la muerte natural de Yuji. Es decir, cuando muera Yuji pues que muera su cuna al mismo tiempo. El problema de eso es que tienes al peligro latente que es lo que ya estábamos comentando. Que a lo mejor y su cuna se queda calmadito ahí, pero a lo mejor y hace un plan, hace algo por allá, por acá y controla a alguien. O sea, es un riesgo tenerlo ahí. Vamos a ver cuál es la decisión final. Como dije, ya no están los altos mandos para decir, mátenlo ahora. Pero aún así no es seguro independientemente de todo, ¿no? Bueno, pero es que yo siento que las personas que quedan quieren mucho a Yuji y confían en él. Por lo que si Yuji realmente dice, no, yo lo controlo a lo mejor y dicen, bueno, yo te tengo confianza, entonces. Pero no ve a Yuji diciendo eso tampoco. O sea, sí quiere vivir, pero también sabe del peligro de su cuna, no sé. Bueno, vamos a ver. No, pero siento que sí. O sea, la salida va a ser que no pase nada. Que a final de cuentas sí tengamos a Yuji convirtiéndose en el nuevo Tengen, como dijimos. Ya que Tengen desapareció, que luego vamos a hablar de eso. Entonces no hay alguien que mantenga las barreras. ¿Te imaginas que sea Yuji el que con el poder de su cuna, pues ahora sí pueda seguir manteniendo las barreras en Japón? Sería extraño, pero interesante. Pero bueno, una vez que terminamos con este tema, pasamos a otro de los temas abiertos que había quedado desde hace mucho tiempo. Y que creímos que a Jeje se le olvidó, pero parece que no. Y así es, estoy hablando de la batalla de Hakari contra Uraume. Ya que finalmente hay una resolución para esta pelea, entre comillas. Porque me habría gustado ver la pelea completa, como a la mayoría. Pero ya era muy tarde. Creo que a Jeje se le pasó el tiempo y ya no supo dónde meterla. Así que dijo, bueno, ya nada más le voy a mostrar quién gana al final. De cualquier forma, creo que nadie ganó. Y una cosa antes de comentar todo esto, es que finalmente se confirma, creo que Uraume es mujer, ¿sabes? Porque tiene las vendas en el pecho y así. O sea, es al más puro estilo de Erza Scarlet. Por lo que ya podemos ir confirmando la waifu. Así es, ¿ves? Su cuna, pues ahí, tenía sus gustos. De cualquier manera, ahora sí, volviendo a la charla entre estos dos. Pues Uraume se percata de que su cuna fue derrotado. Por lo que dice, bueno, pues ya valió todo. Además de que menciona que la única razón por la que le ganaron era porque su cuna estaba reencarnado en otro cuerpo. Es decir, si hubieran peleado desde el principio con su cuna original, probablemente no lo habrían derrotado. Y como dije, ya tengo mis dudas. Porque una de las razones por las que su cuna le ganó a Goyo también fue por usar las 10 sombras. Así que, ¿quién sabe si su cuna original de verdad fue tan monstruoso? Y bueno, Jeje lo pudo haber mostrado en un flashback de la era Aiyan. Pero, ¿quién sabe si tengamos eso, la verdad? Claro. Y bueno, a final de cuentas, pues solo Hakari sonríe y dice que sí fueron muy suertudos. Porque la suerte los acompaña, jajaja, porque él tiene suerte. Y tiene suerte de no haber peleado contra su cuna y de perder el tiempo ahí. Es cierto. Yo creo que ya ni estaban peleando, honestamente. No, estaban los dos ahí sentados tomando tecito. Y dice, ¿y tú quién crees que gane? Y Uraume, pues obvio mi señor, ¿no? Y Hakari, bueno, ya veremos. Dice, ah, ¿ves? Sonsa. Pero bueno, a final de cuentas, Uraume, debido a que su cuna fue derrotado, dice, pues la vida ya no tiene sentido. Y como que se congela y se explota. Entonces, pues así terminó esto. Yo, ¿sabes? Yo llegué a creer que Uraume todavía, algunos lo habían comentado. Pero yo también creía que se iba a lanzar. Así es, no, ¿cómo puede hacerle daño a su cuna? Bla, bla, bla. Y algo así. Pero no. O sea, lo que decidió fue simplemente acabar consigo misma. Y sabes, a final de cuentas está muy raro lo de Uraume porque primero fue más digna que su cuna al decir, bueno, fue derrotado. Ni siquiera le voy a ir a ayudar. O sea, cuando peleó contra 20, pero Uraume dice, yo no le voy a ayudar. No voy a pelear hasta las últimas consecuencias con Hakari y después voy a ver cómo lo salvo. Porque, o sea, su cuna fue derrotado, pero estamos conscientes que su alma sigue ahí, ¿no? O sea, si Uraume puede ir a hacer algo. Ajá, pero Uraume dijo, pues ya, se llamaba. Sí, X, ¿no? Entonces, sí, ahí como que tanta fidelidad, pero dice, ah, lo derrotaron, entonces ya no lo quiero. ¿Cómo? No, o sea, porque en el cerebro de Uraume fue como de que mataron a su cuna. Supongo que a lo mejor dejó de sentirlo y entonces ella supuso, ah, ya, fue, ¿no? Lo acabaron. Y entonces, dentro de su ser tóxico, dijo, si no está su cuna en este mundo, yo tampoco. Ah, lo rompí, Julieta. Sí, pero bueno, mira, en primera instancia, su cuna siempre estuvo dentro de Yuji y pues Uraume se supone que lo sentía. Y luego, aparte, hay un dedo allá que tiene Novara y que no lo destruyeron. Entonces, ¿cómo es que lo dejó de sentir? Si es que lo puede sentir. Está raro, yo creo que se rindió muy fácil Uraume ahí. Sí. ¿Habría preferido, en serio, que Hakari le hubiera ganado? Claro. ¿Era más fácil a que ella se rinda o...? O sea, sí me hubiera gustado si estuviera completamente confirmado que su cuna ya se murió. Sí. Ahí sí, bueno, ya que se mate, ¿no? Ah, qué trágico. Pero está medio raro porque se supone que su cuna sigue dentro de Yuji y entonces, pues Uraume, espérate. O sea, no está acabado. O sea, capaz todavía se salva. Capaz puedes ir tú ahorita a pelear allá, ¿no? Y te lo llevas, pero no. Dijo, no, 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 ya se murió. Pero bueno, una vez terminó este asunto, pues ya Shinjuku se acabó y damos un pequeño salto temporal para ver el resultado de todo esto, ya que nos encontramos con una escena espectacular. Y es que Megumi finalmente se está recuperando después de la tremenda batalla y su cuerpo, pues parece que todo estaba bien y también lo veíamos en estado vegetal, la verdad, muchos. Pero bueno, creo que no va a pasar eso. Megumi está bien, se recuperó y ni siquiera sé si tardó mucho tiempo. De cualquier manera, lo más genial de esta parte es que parece ser que le quieren hacer la broma otra vez de Opapi porque dicen es que Megumi no la disfrutó como Itadori. Claro. Porque Megumi estaba en su cuna, entonces no pudo gozar el momento, por lo que lo preparan una vez más. Entonces, me encanta cómo esta broma se hizo clásica ya de Opapi, ¿no? Dices que nos morimos a cada rato. Sí, exacto. De hecho, hubiera estado chido que Megumi tirado en el suelo después de que lo sacaran de su cuna dijera Opapi. Sí, es cierto. No, no, no. Terrible. Pero bueno, ahora sí vemos cómo el trío de amigos comienza a platicar de la vida y de esas cosas. A lo que Novara le dice a Megumi e Itadori que qué sintieron cuando se enteraron de que ella estaba viva, que si lloraron, se orinaron o qué demonios se hicieron. Y debo reconocer que yo sí, honestamente, estuve extasiado de la felicidad. A lo que vemos que, bueno, cómo le empiezan a responder. Itadori primero dice que él sí lloró un poco cuando se enteró y vio la resonancia. Y bueno, es verdad, tenemos un panel. Tenemos un panel que lo demuestra. Como medio fandom, la verdad. Exacto, todos lloramos ahí y todos vimos a Jojo llorar. Y ahora Megumi también comenta que él también estaba consciente de lo que pasaba un poco al exterior. Por lo que también se percató de la resonancia en Novara y de esta manera pues supo que estaba viva. Aunque no pudo reaccionar directamente a lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero pues hubiera llorado un poco también. Y de hecho, también creo que esta es parte de las razones por las que Megumi tiene el valor de decirle a Sukuna de que él tenía personas que lo esperaban todavía, ¿no? Exacto. A diferencia de cómo se sentía antes. Entonces, te digo que a mí me habría gustado más que primero pasaran el regreso de Novara y después el despertar de Megumi para que todo fuera influenciado de que las palabras de Yuji más el regreso de Novara fue lo que trajo a Megumi de vuelta para combatir a Sukuna. De cualquier forma, pues está bien esta parte. De hecho, sí creo que estas últimas palabras por parte de Sukuna tratando de hacer que caiga otra vez ante él fue precisamente para tal vez tratar de darle un poco más de importancia a Novara. Porque si realmente Megumi la notó, aparte de lo que ya le había dicho Yuji, se dio cuenta de que Novara también estaba ahí y también lo iba a recibir en cuanto él regresara, ¿no? Por lo que, bueno, supongo que ahí tiene su parte de aportación para el regreso de Megumi. Ay, debo reconocer que verlos juntos otra vez es glorioso. No creí que Jeje lo fuera a permitir. Yo sentí que se nos iban todos. Yo dije, ya, todos se van y nada más nos va a quedar Novara que se va a meter al cine a ver la película de la lombriz humana. Pero bueno, regresando con la conversación de todos ellos, ahora observamos como Itadori les menciona que al parecer Gojo les dejó dos cartas tanto a Novara como a Megumi y Shoko se las dio. Y bueno, solo se las dejó a ellos dos porque con Itadori sí tuvo oportunidad de hablar antes de todo el desastre, entonces ahí no hubo problema. De hecho, me llama la atención, por lo que veremos más adelante, que Gojo trata de hablarle sobre sus padres, tanto a Megumi como a Novara, y entonces le habrá hablado a Itadori sobre sus padres. Me pregunto qué pasó con Jin y todo eso. Sí, le dijo, tu mamá es hombre. A lo que vamos a ver después, sí ve a Gojo diciéndole esa broma a Itadori, la verdad. Sería muy cano Gojo diciéndole eso. Nada más que se lo dijo en vivo. Necesitamos eso en un yuyo corto, por favor. Efectivamente. No me encanta. Imaginas Gojo diciéndole a Yuji, tengo que hablar algo serio contigo, Yuji. Algo que tú todavía no sabías. Ay, no, es que Satoru es tal cual, es humor, la verdad. Pero bueno, ahora sí, dirigiéndonos con las cartas, precisamente como comenté antes, la carta de Novara tiene la ubicación de su madre. No es directamente ningún mensaje, sino solo la ubicación, a lo que Novara, pues, no le importa tanto, ya que dice que no tiene casi contacto con su madre. Entonces, como que no era tan importante esta situación, aunque sí le sorprende el hecho de que Gojo haya logrado investigar dónde estaba su madre, ya que ni ella tenía registros de nada de eso. Entonces, es como un detallazo. El varo. Lo que hace el varo. Gojo detective, o tal vez le habló a su Batman, que está Yuta ahí, y le dijo, a ver, Yuta, investigame esto. Lánzate a investigar. Y bueno, por otro lado, también, ahora sí vamos con la carta de Megumi, ya que en primera instancia vemos cómo éste comienza a sonreír con la carta de Gojo. Y es que Gojo le escribió una frase realmente gloriosa, diciéndole, Megumi, lamentablemente tu padre ya no está, porque yo lo maté. Perdón. Así es. El ups. No puede ser. Pero finalmente Gojo le da información a Megumi sobre su padre, y bueno, Megumi ya se ha enterado de que, pues, se murió. Pero parece que a Megumi no le importó mucho a final de cuentas, supongo que entiende un poco el contexto en el cual pudo haber sido esto, ¿no? Por el mundo de la hechicería, conociendo a Gojo, sabe que tal vez no fue a propósito. Claro. Y bueno, entonces, a final de cuentas, pues, los demás te ponen un poco tensos por la bromita, porque, pero como Megumi se ríe, dicen, ah, bueno. Dicen, ah, qué gracioso, ¿no? Sí me puedo reír, ¿verdad? Sí me puedo reír. Que Gojo dice, en mi defensa, él me intentó matar antes. Bueno, y entonces, sí concluimos correctamente que si hubiera una tercera carta para Yuji, en caso de que no hubieran hablado, diría, tu mamá es hombre. Sí. Súper cánone eso. Perfecto. Y ahora sí, una vez terminado el asunto de las cartas, vemos cómo Novara le dice a los demás que tienen que ir a ver a Maki, a lo que Megumi dice, ah, sí, tengo que agradecerle a todos porque se la partieron por mí, entonces, pues, y yo estaba ahí de necio. Pero bueno, Novara le dice que no es necesariamente eso, ya que tienen un asunto que hablar con respecto a Yuta y es algo como para salvarle la vida, que es un poco interesante. Y ya de ahí vemos a más personajes en ese punto, vemos a Inumaki con Maki y Panda, así es Panda, sigue chiquito, el Panda infinito no se hizo canon, maldita sea. Y también vemos a la única persona que Shoko fue capaz de curar, pero yo creo que siempre estuvo fingiendo, que es Kusakabe, ahí está Kusakabe. Sí, yo la verdad siento que Kusakabe, en el momento en el que le dieron ese corte, dijo, ah. Sí, era clásico, yo también lo veo así. Y después Shoko llegó así de, oh, y Kusakabe, me curaste, me curaste, exacto. Yo sentí que moría, pero gracias a ti. Sí, estuve al borde de la muerte, eres la mejor curadora, Shoko, tal como siempre me has curado toda la vida. Pero bueno, también junto a Kusakabe se encuentra su discípula Miwa, la deidad, la god, la suprema, la élite. ¿Por qué crees que Maki está viva? Te pregunto, ¿por qué crees que Maki está viva? Porque Miwa es una diosa empoderada y etérea. Y bueno, y también está ahí atrás de ellos la Jujutsu Kaisen, yo creo que ese es el nombre correcto para ella. Momo, que siempre estuvo ayudando, la MVP de la batalla, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo me acuerdo cuando, ¿te acuerdas lo que hizo? Sí, pasó volando. Y cuando Sukuna estaba a punto, y Momo. La vi, o sea, fue impresionante, el mejor personaje de toda la batalla contra Sukuna. Deberíamos hacer un video recopilatorio. ¿De todo lo que hizo? De todo lo que hizo, sí. No, ya siendo honestos, creo que un cuervo de Mei, me hizo más que ella. No sé, ¿en dónde estaba? Yo, en serio, creí que dije, bueno, este, uy, uy, se fue, a lo mejor ahora ya es ella la encargada, pero si lo fueran, no se vio. Por lo menos hubieran puesto que Momo estaba junto a Novara cuando despertó y se la llevó volando al lugar, porque ni siquiera estaba cerca, a lo mejor estaba lejos, y se la llevó volando a donde estaba el dedo. A lo mejor, sí. Momo hizo algo, pero no. Bueno, pues, no sé qué hizo, mira, yo creo que fue como Noritoshi, y ella dijo, ¿saben qué? Yo no me uno, yo mejor me voy a la playita y ya ahí espero. Más fácil, más fácil. Mi muerte, ¿no? Entonces, creo que esa fue Momo. Pero bueno, de cualquier manera, a final de cuentas, vemos algo ahí un poco interesante, ya que, bueno, como mencioné, quieren salvar a Yuta, y se oye un grito de una voz que no queda tan claro, que dice, Yuta, hijo de... Entonces, no sabemos qué pasó aquí. A ver, yo cuando leí ese texto, llámame loco, pero me imaginé cosas, ¿sabes? Me imaginé lo siguiente, que como que Goyo y Yuta quedaron mezclados en el mismo cuerpo. Esa fue mi teoría súper psicópata, o sea, como que los dos están en el mismo cuerpo. Te proyectaste. Pero también podría ser rica, pero no sé por qué estará insultando a Yuta, o sea, porque sí me imagino a Goyo insultando a Yuta, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. Pero no sé por qué alguien más lo estaría insultando. O bueno, también podría ser que sea uno de los mismos personajes que están ahorita ahí, pero... ¿Por qué me quieres arruinar mi idea, Liz? Pues, para ser lógica. Mejor que Goyo y Yuta vivan juntos, y así todos felices. Sería muy interesante porque una de las cosas que se puede argumentar con Yuta es que es la primera vez que hace el cambio de cuerpos, nadie le explicó cómo utilizar la técnica, y el cuerpo apenas acababa de morir hace unos cuantos minutos, podríamos decirlo. Entonces, con esas condiciones, yo creo que suena bien extraña tu teoría, pero sí hay posibilidades de que haya sucedido un accidente o algo así. Y también tiene sentido si alguno de los otros personajes le dice de esta manera, ya que tuvo que haber cometido algún error, y por eso es que lo llama así. Porque simplemente llamarlo así, porque se cambió de cuerpos para intentar ayudar en la batalla contra su cuna, no me parece necesario, no me parece necesario el insultarlo, porque fue un sacrificio por su parte. Aunque sí puede ser Mikey, porque ella fue la que nunca estuvo de acuerdo con el cambio. Le dijo y le dijo, de idiota te estoy diciendo. Dice, ¿qué te dije? ¿Y en qué aportaste? En nada. Y Yuta, pero una vez sí detuvo el dominio. Pero Yugi pudo haberlo hecho desde antes. Dice, estaba normal peleando contra él, y vas tú con tus locuras. Pero bueno, de esta manera finalmente termina el capítulo, dejando una enorme cantidad de preguntas que no tienen idea. Pero bueno, vamos a empezar a tratar de reunir todas estas preguntas, a ver si puedo hacerlo demente. Primero, Tengen, yo creo que ya lo borramos, la maldición suprema Tengen, y esa, lo que se comió Megumi, ¿no debería estar todavía dentro de él? Se supondría que sí, o sea, ¿está esa posibilidad de que esté dentro de él, o simplemente su cuna, pues, su cuna lo consumió, ¿no? Se hizo polvito. No, es que si su cuna lo consume, se hubiera hecho más fuerte. Bueno, pero, o sea, se consumió una mitad, y luego la mitad en el cuerpo de Megumi, y desapareció. Fin. Yo creo que, a mí me gusta la teoría de, por ejemplo, que comentamos en directo, que tal vez Megumi alcanzó a asimilar esa energía para restaurar a Majuraga, o incluso que se convierta en el nuevo Majuraga. Porque Tengen, en parte, ya era prácticamente una maldición, así que tal vez las diez sombras pudieron absorberlo para transformarlo en alguien de las diez sombras, así también lo resuelves fácil y no hay problema, ¿no? Claro. Por ese lado. Número dos, no se aclara lo de Novara, ¿cómo la curaron? Yo no sé si se vaya a decir, yo creo que ya así se va a quedar. Yo igual, creo que lo que se nos mostró en su capítulo ya es todo lo que tenemos. Aunque eso sí, a mí me hubiese gustado que al menos le pusieran una leve explicación del por qué es que despierta justamente treinta minutos antes, porque si no me parece mucha coincidencia, siéndole sincera. O sea, me gustaría más que tuviera una razón, aunque de cualquier forma me encantó su llegada y me gusta su aportación, ¿no? O sea, todo me gusta, pero sería un lindo detalle que agregaran eso. De hecho, Goyo le deja una carta a Novara, como que él sí sabía que iba a regresar. Entonces, yo creo que sí puede haber una justificación, ya habíamos hablado, tengo en un video hablando de cómo podría ser su regreso. Tal vez Goyo tuvo que ver en esa resurrección o ese regreso, entonces, por eso Goyo sabía que iba a regresar y le dejó su cartita con lo de su mamá. Claro. Puede ser, ¿no? Y bueno, esos son los asuntos de los protas. Después, bueno, vamos a ver lo de Yuta, qué pasa con él, que si se queda en el cuerpo de Goyo al final. Sí, o se regrese su cuerpo. Que regresa su cuerpo, gracias a Rika, que le ayuden. También no sé por qué llaman a todos, si van a contribuir o se lo van a ver, a ver si sale. Y bueno, esa parte. Y te digo, también hablando de Tengen, sí es cierto que lo que mencionaba antes, que a lo mejor lo asimila y demás. Pero Tengen era el protector de las barreras en Japón, entonces, si él se va, pues debe haber un nuevo protector que tenga un poder similar o algo por el estilo. Pero bueno, no sé si llegue a pasar. Claro. Este, ya no vimos a la maldición suprema, eso ya lo comenté. Lo de Hakari sí se resolvió. ¿Y qué vamos a ver los próximos tres capítulos? Pues ya, bueno, supongo que la salvación de Yuta es lo que se nos queda pendiente. Cómo se restauran los clanes, tal vez, como dije, el clan Zenin, que a ver si se hace otra vez y quién se mete ahí. Porque Megumi, teóricamente, si se siguieran las leyes, tendría que ser el líder del clan, ya que está vivo. Y Maki, pues, a seguir relegada. Pero no creo que, de hecho, Megumi a lo mejor ya no quiere nada, ¿no? Entonces, pues, quién sabe qué vaya a pasar. Aunque sería bonito que entre Megumi y Maki formen un verdadero clan, que sea bueno. O sea, ya no un clan tan terrible como el que había ahora, si forjen una verdadera familia. Y te digo, también no sabemos si Goyo a lo mejor por ahí le heredó a alguien su fortuna o su liderato del clan. A lo mejor dice Yuji, es el nuevo líder del clan porque yo lo adopté. Y ya es Itadori, Goyo. Maravillosa jugada. Y bueno, Novara tiene que ir a ver a su familia también, ¿no? Por ahí. Sí. Ah, bueno, claramente después de resolver estos problemas, ahora quedaría el final final. Yo quiero que me traigan aquí a Osawa. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito que le diga, Itadori, ¿quieres ir conmigo a una cita? Bueno, eso podría pasar, pero también tiene que matar a Yuji, que ahí está su cura todavía. Ya te dije que se va a morir de abuelito. Te aceptalo. ¿Y si tiene hijos? Van a salir todos mal, se van a comer entre ellos. ¡Qué turbio! Pero, yo no puedo decir nada porque puede pasar. Pero, no, igual, igual. A mí me gusta el ship, tú déjalos tener su cita, deja Itadori ser feliz. De veras, otra cosa que falta de aclarar es ver bien quién sobrevivió, porque, por ejemplo, Hino no salió, que también estaba en peligro. No salió Taudo, no me vayas a matar a Taudo, sin muerte de picalidad. Nuestro abogado, Higuruma. Higuruma, ya, yo creo que ya no. Otra cosa, no sale Takaba. Sé que muchos pensamos que no se murió, ¿no? Ajá. Pero, se veía como tan bien que sí se murió, entonces, me confunde el hecho de que no esté presente. Hay muchísimas preguntas todavía por resolver, vamos a ver en estos últimos tres caps, aunque Jeje sí barrió con muchas cosas complejas. Claro. Como la maldición suprema, Tengue, como que... Dijo, esto nunca pasó, caballeros, y ya. Exacto. No sé si alcance a ver lo de las repercusiones a otros países, por ejemplo. Ajá. Sí, que aborde un poco ese tema, aunque creo que es demasiado complejo para tratarlo en tan pocos episodios. Una cosa que sí me gustaría ver, aparte, es lo del final final con Itadori siendo maestro, que es una de las teorías que ha sonado más. Pero eso lo dijeron por Deku. Pero a él sí le queda. Sí, verdad. A él sí le queda, o sea, él llegar con sus alumnitos, ese sí es un buen final. Pues te digo que a mí me gustaría, o sea, lo que sería mi top de final, es precisamente que pasen a otro chico que haya matado a sus compañeros o alguna cosa terrible, que ya lo quieran sacrificar y demás, y que el que le extienda la mano sea Yuji y... La clásica, de hecho, creo que tanto Yuta como Itadori pasan la misma, que los encierran y están como en una cárcel, y ahí es donde Goyo los va a ver a los dos, pues ahora que sea Yuji el que vaya a ver al chico que tengan ahí. Me gusta, me gusta. Ese me gustaría también. Me atrapaste, eso sí es cine. Hay muchísimas opciones interesantes, la verdad. Pero bueno, ahora sí, chicos, de esta manera terminamos los spoilers, díganos qué les pareció el capítulo, esperaban más, esperaban menos, qué creen que falta por resolver, déjenlo en los comentarios, y ahora sí nos vamos. Y recuerden que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él, y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós. 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 Adiós.